Y finalmente, decirle señor Presidente, que esperamos que en las próximas reuniones, como ha sido el compromiso de la obra parlamentaria, el próximo viernes podamos inaugurar las oficinas de los concejales para que todos los vecinos puedan acudir a cada uno de los 24 despachos a fines de llevar sus elevaciones. Con lo cual le pido que se ejecute finalmente la obra. Muchas gracias.